Cuéntenos, ¿cómo han sido los resultados en la comunidad valenciana donde hemos visto de tener un empuje brutal del centro derecha sacando una mayoría a una gran reducción de votos? Sobre todo, por ejemplo, en Valencia, donde en escaños prácticamente ha quedado igualado el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado de la comunidad valenciana? Que después de ese tsunami azul y verde, ahora parece que se han quedado atrancados, ¿no? Sí, bueno, algunos medios ya veníamos advirtiendo desde hace aproximadamente un mes de este bloqueo que teníamos en las instituciones valencianas, de que esta politización absoluta de las instituciones, este pacto PP y Vox, y cómo se había llevado a cabo, podía llevar al final aparejado una pérdida de votos. Pero sobre todo la pérdida de votos más importante ha sido la ciudad de Valencia, donde recordemos que desde hace un mes gobierna María José Catala, ojo, con concejales provisionales, porque no ha nombrado todavía sus concejales definitivos. Nadie nos explicamos qué está esperando, si al final va a gobernar con Vox o no, ni siquiera los concejales de Vox lo saben. Y al final también ha pasado que la campaña no se ha hecho correctamente. Muchos periodistas advertimos, sobre todo al Partido Popular y a Vox, que sobre todo en cuanto al Partido Popular, ni siquiera nos pasaban las agendas de los candidatos hasta hace escasamente cuatro o cinco días. Se ha estado polarizando más el tema de la negociación y al final de la Constitución de las diputaciones provinciales y de la CNETAD, y no se han trabajado al final estos temas políticos, digamos, a nivel nacional. Una clave, el jueves, por supuesto llenó el auforo, pero un auforo de 500 personas nada más para la ciudad de Valencia, el mitin central de campaña del Partido Popular un jueves a las 12 de la mañana, cosa inaudita. Y luego, este mismo viernes, no hubo cierre de campaña en la ciudad de Valencia por el Partido Popular. Vox, por otra parte, se ha centrado también en una campaña electoral basada en mesitas de calle, la política de hace 30 años, y yo creo que el problema del centro-derecha es que no ha entendido que esas elecciones eran diferentes. Se jugaban de manera diferente y se hacían cosas diferentes. El tema de la comunicación ha sido bastante escueta y siempre se ha centrado en pactos políticos de la CNETAD, de la diputación, de cosas muy, por decirlo de alguna manera, que no tocaban en estas elecciones. Y en eso sí que al final la izquierda ha conseguido tomar la ventaja, por cuando sí que ha llegado a los ciudadanos, se ha hecho una campaña diferente en redes sociales. Aquí en la Comunidad Valenciana hemos visto como muchísima gente salía en sus perfiles privados hablando de Yolanda Díaz, de, ojo, que hay en la derecha, que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro. No ha habido presencia. O sea, que según usted, el centro-derecha se ha quedado dormido en Valencia. Claro, después de ese tsunami, ha muerto de éxito. Mueve usted un poquito hacia su izquierda. Ahí, un poquito hacia su izquierda. Exacto. Ahí está perfecto. Parece que ha muerto de éxito en este sentido. No quiero utilizar palabras duras, pero al final los ciudadanos, lo que tenemos que ver, que por lo menos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana ya no son ciudadanos de derechas o de izquierdas. Al final, yo me he visto muchas veces hablando con ciudadanos a pie de calle que te decían «Mira, yo ya no soy de derechas o de izquierdas, yo soy el que lo haga bien». Con lo cual, esto de que estamos pensando de que la gente es muy de derechas o gente es muy de izquierdas, ojo, porque sobre todo gente de menos de 40 años está cambiando. Yo conozco a gente que ha votado el Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas, que venía de votar, compromiso incluso en las anteriores elecciones, y que ahora ha votado el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que quiere es que le solventen la papeleta y los problemas del día a día. Ha visto que el pacto, por lo menos en la Comunidad Valenciana, PP, Vox, o se le ha vendido de una manera bastante, bastante, como que venía el lobo, y han comprado la mayoría de medios y la mayoría de la sociedad valenciana esos hechos de que viene el lobo, viene la extrema derecha, van a desaparecer los derechos. O sea, que usted cree que ha sido sobre todo el poder mediático de la izquierda la que ha hecho un vuelco electoral en menos de, bueno, el poder mediático de la izquierda, una campaña floja, que ha provocado un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana. Sí, sí, por supuesto, y los dirigentes de la Comunidad Valenciana, tanto de PP y Vox… Póngase un poquito a su izquierda, a su izquierda que es que se sale de plano. Sí, perdón. Que digo que lo que ha pasado directamente de los dirigentes, tanto del Partido Popular como de Vox en la Comunidad Valenciana, es que han estado mucho más centrados en negociar esos pactos en Diputación de Valencia, en Cortes Valencianas, en la Generalitat Valenciana, que en hacer esa campaña. Esa campaña ha sido muy floja y esa campaña, ese pacto PP-Vox, que fue muy primerizo al principio, lo ha aprovechado directamente la izquierda y sobre todo la izquierda mediática para atacar a este gobierno, que al final lo que ha hecho ha sido defenderse, no hacer prácticamente nada. Está en ciernes, están empezando, pero el gran problema es que teníamos unas elecciones que les han pillado con pie cambiado. A esto unimos esa muerte de éxito, que digo yo, que veníamos todos muy cansados de las elecciones autonómicas y locales y el gran esfuerzo, pero ese esfuerzo que se necesitaba no ha sido así. Entonces, primero, hay que ver lo que ha pasado, hay que reflexionar también dentro de los partidos políticos y lo que está muy claro es que, ojo, vamos a un bloqueo absoluto y que al final nadie tiene ya la hegemonía en España, de ningún partido. Don Vicente Belvis, como siempre, un gran abrazo, cuídese usted mucho y muchas gracias por estar aquí en este programa especial, 23 de julio, España decide, España decide mal. Sí, bueno, déjame simplemente decirte una cosa más. Muy rápido porque están aquí esperando. Te dejo rápido. Encima los valencianos hoy 20.000 personas se han quedado sin poder ir a votar porque se han quedado en las estaciones esperando que salieran los AVE, los trenes de larga distancia o los de media distancia. Es otra más de Sánchez y junto a Don Puchero, pues poquito a poco ha ido haciendo cositas. Un poquito de muchos, al final hace un muchito, te decimos. Exactamente.